¡Ay, qué bonito es volar! ¡Y a las dos de la mañana! ¡Y a las dos de la mañana! ¡Y ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! ¡Volar y dejarse caer! Bueno, a continuación, la compañera Maradí, estudiante de biología social de aquí de La Vega, nos va a presentar los resultados que tuvieron a partir de unas encuestas y investigaciones que hicieron sobre acoso sexual aquí de La Vega. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, yo me llamo Bernadí, justo en ser como estudiante de biología social. Y pues primero agradecer a las compañeras que invitaron a este evento y que me dieron ese espacio para compartir un poco de la información que hemos recabado. Bueno, por ahí pasamos unas, bueno, pasamos unas obras que son como el ejemplo de las encuestas que aplicamos, con las preguntas que aplicamos. Y en la parte de las escenas gráficas, que más o menos señal como, me iré refiriendo a ellas más adelante a analizar un poco los datos que resultaron en la encuesta. Bueno, lo primero que quisiera comentar es que lo que voy a presentar es una especie de planteamiento de un problema, de un proyecto, pero que solamente ha sido, que la aproximación a esta problemática ha sido solamente a través de esta encuesta. Entonces, pues este trabajo no tendrá como abordajes estrictamente bióricos, sino más que intenta, pues, silenciar esa problemática y además hacer una denuncia en estos hechos. Este, bueno, el título que le pusimos, problema que nada, también decir que este trabajo que dice con otro compañero, que se llama Rodríguez Peronales Peronales, que no pudo estar aquí, y se llama Acoso Sexual con Forma de Violencia de Género hacia las Estudiantes de Anticología Social y la Energía de la Escuela Nacional de Anticología de Historia, en el año de 2012 y 2013. Este, yo quisiera hacer esta sesión en tres partes. La primera, en referencia a algunos de los problemas para elaborar este proyecto, elaborar esta encuesta. La segunda, en relación a los datos que resultaron en la aplicación de estas encuestas, cuantas encuestas se aplicaron en la aplicación de este servicio, y al final, pues, en una de las acciones que llegan a mí, de este trabajo. Este, primero que, primero, pues, el, la intento parte, pues, de un reconocimiento tanto personal como de otras compañeras, de que existen experiencias y que se viven en el curso dentro de la escuela, de parte de gente que consideramos la comunidad de la gente, como profesores, profesoras, estudiantes, este, trabajadores, incluso, administrativos. Entonces, dando ese reconocimiento de que compañeras y compañeras nos cuentan esas cosas y que un hijo las comparte con una violencia, pues, es que hay esa intento de reconocer, este, en qué realidad existen, ¿no?, estos hechos dentro de la escuela. Este, esta cuestión como de, cómo elegimos el IBEX, o si, este, si van a ser los problemas de tecnología, o, y eso es solamente para mujeres, ¿no?, porque también los, este, también puede decirse acoso hacia, hacia todos los géneros. Este, este, pues, fue un poco lo que traen. Entonces, creímos que el, estas experiencias de acoso las hicimos encontrar en todas las, en cualquier carrera en el distinto año. Entonces, eh, profesiones prácticas, elegimos compañeras de violencia y de energía, ¿no? Este, y un tercer punto es que tuvimos un poco de problemas al identificar una clasificación respecto a los, si hay grados, tipos, niveles de acoso, ¿no? Entonces, lo que vimos es que hay como varias clasificaciones, este, este, algunas, que son distintas, ¿no? No hay que elegir una de todas ellas. Este, bueno, nosotros la encuesta realizamos alrededor de cuatro preguntas fundamentales, que son, una, ¿cuáles son los tipos de acoso que son que, que es, que, que, que viven las compañeras de la AENA? ¿Con qué frecuencias se experimenta este acoso? Y lo aportamos un poco como al, al año anterior. Y, este, la tercera, ¿de qué forma se relaciona ante esas situaciones de acoso? Y, este, ¿de qué sector, de qué, sí, de qué sector, como, o de, de gente que, este, que, o vivimos acá en, provienen, este, este, esta cosa? Entonces, este, bueno, entretenecieron a dar respuesta a estas preguntas. En total, en realidad, lo aplicamos, este, únicamente en cuatro puestas. Este, este, 14 eran compañeras de la República Social y desde tecnología. Este, y, bueno, en base a eso serán como los, los datos que van a ir saliendo. Entonces, ahora voy a, como, a presentar algunos de los, de los datos como más específicos que salieron a partir de esta, de esta encuesta. En primer lugar, era conocer los tipos de acoso. Esa es parte de la pregunta, la, la pregunta 5. De hecho, ahí somos en lo que pueden ver. Y ahí, hasta la explicación que nosotros utilizamos. Entonces, ustedes pueden ver que está la no verbal y sin contacto físico. Entonces, vemos, este, miradas, decimantes, que son masivos, muagas, cargas, y serán intercesivos. El segundo, verbal, chistes, y locos, algunas conversaciones de biosexión. Verbal fuerte, llamas telefónicas, precios para salir, comunicaciones con instrucciones y los ojos. Y, la última, es la, no, 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 no. No, 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 no por parte de los compañeros seis verbal, cuatro, y tres, verbal, con contacto físico lo cual no es tanto como vemos a los presentantes, sino que en un solo caso, o en una sola situación que exista dentro del área de acoso verbal con contacto físico o cualquier de las anteriores yo creo que es suficiente como para ver que es un problema y que es recurrente entonces para esa la segunda pregunta como para dar cuenta de la frecuencia con que ocurría eso y esa es como la segunda atrás, esa es como la de la definición de eso entonces, esa segunda pregunta se refiere a a esta opción este el casi el 80% de las anteriores se estudian dos al menos una vez en este último año o sea, tú entras a la escuela y en ese año te vas a pagar por lo menos o sea, o sea, de una trece y compañeras que han estado este de más semestres pues más más se ve que es más las situaciones han estado más tiempo pero eso quiere decir que es recurrente que entre más tiempo vas a sacar pues más vas a sufrir esas situaciones entonces la tercera pregunta es como de qué manera responden las estudiantes en este espacio este vemos que esa la gráfica de acoso 14 compañeras se dijeron que con silencio bueno ahí en la encuesta también en la pregunta 7 el salvo con silencio esa como la presentación realmente nosotros la la creamos así como no tuvimos ninguna base sino más bien como incluyendo como y en base en las experiencias de cómo se pudiera accionar ante eso la primera que es con silencio la segunda como con silencio en el momento que te está sucediendo y después lo denuncia es a ti una autoridad o ante la sociedad esto implica que el futuro contasta a las compañeras o decir como una especie de denuncia social de cuidado como dice esta persona porque tiene hace este tipo de cosas pues cuidado este y entonces vemos que lo más fuerte es que se responde con silencio o con miedo o como hace como que no pasó nada porque es algo muy frecuente que a veces nos dicen en nuestras casas como de ignóralo no te relajes no cortes no recorteses no hace como que no pasó no es como que eso en realidad no existe y yo creo que eso por ahí empieza además uno de los problemas de cómo respondemos o sea no tenemos a lo mejor un referente de qué hacer cuando incluso hasta nos puede llegar a regresar si ya estamos la voz o si bueno esto es algo más silencio en la calle pero si en la calle sucede y que tú vayas a tu escuela y que te pase eso ¿no? lugar donde pasamos una buena parte de nuestros días pues yo creo que sí es una situación muy fuerte y bueno la última pregunta es este ¿cuáles son los sectores o estatus académicos en los cuales provienen ambientalmente los agresores? y lo que vemos es que nosotros pusimos cuatro o cinco respuestas posibles ¿no? uno profesores otros estudiantes otros trabajadores administrativos desconocidos ¿no? como que a lo mejor más un día el año pero llega ¿sabes? entonces y al final una que era la opción a combinar las actividades esto fue porque en un primer la aplicación de la apuesta las compañeras nos decían pero es que no lo han pensado porque no son las vecinas estudiantes que nosotros pusimos también esa opción y vemos que si bien la mayoría contestaron que es parte de los estudiantes de quienes reciben este acoso este otra cantidad igual no pues nadie son profesores de estudiantes este aquí hay algo que quisiera resaltar en esa última gráfica que está en nuestro caso aparece ATM una 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 más y profesores cuatro y a mí me parece que parece muy muy preocupante porque no importa si es uno no importa realmente si es solamente uno pero esta persona trabaja en la escuela lo puede decir a alguien este profesor sigue a las clases las compañeras tal vez nos vamos o ya no metemos clases con este profesor pero más compañeras se van a encontrar en su camino y pues ahí siguen esos profesores y seguramente tendrán ese tipo de actitudes entonces sigue quedando como impune esa situación y bueno ya como con este más o menos pues cuando hablamos de los datos de los datos nosotros pudimos como sacar pues quisiera yo hacer como algunas no sé reflexiones o anotaciones alrededor de la encuesta y alrededor de todo esta es la experiencia de realizar las encuestas una primera cosa es que considero que que esta situación debe haber en términos como cuartitativos o sea la encuesta sí nos permite evidenciar la problemática pero eso no debe verse como si el problema es más grave si hay más compañeras sino que yo creo que basta porque necesitan con saber que hay profesores que tienen esas actitudes que hay compañeras que no sabemos cómo reaccionar ante estas situaciones que no hay días para canalizar estas problemáticas y considero que eso es suficiente o sea como que el parámetro más debe ser cualitativo respecto a que el hecho existe y que no está sucediendo nada que no se está actuando ante el problema este la segunda cosa que se ha mencionado es que hay una cuestión también como respecto a la encuesta como una técnica en la que el esquema general pues es que incluso a nosotros nos ha hablado que nos atreven encuestas que nos hacen acá y alguien te la bota y no lo reconoce no lo reconoce no sabes para qué la gente se cuesta y así entonces aquí dentro de nosotros como nosotros estudiantes en el área en la que aplicamos esta encuesta de centro en la misma con compañeros con gente que compartimos clases que a lo mejor incluso son amigos y o sea que hay una identificación y una pertenencia de esa de la reina de esa mujer pues permite otras cosas permite una partida permite un más allá de la encuesta en el que las compañeras nos platicaban incluso sus experiencias específicas de cómo había pasado en qué situación con quién y eso también permitió ver otras cosas como por ejemplo ver en realidad ocasiones el señalamiento de un estudiante específico o de un estudiante específico y eso me parece a mí como pues preocupante a mí como ver cierta la educación con mucha constancia y entonces el problema de esa ley entonces eso es como lo que a mí me parece que impacta el tercer punto sobre lo que el compañero y yo estuvimos reflexionando es que al preguntarnos a las compañeras si había sido había sido una situación así la mayoría decía que no porque no se ve como algo grave o se ve como o no se reconoce que es acoso entonces muchos dicen que no no les puedes decir nada no se puede estar de contamina así lo que te van a decir lo que también es información pero nosotros al preguntar preguntábamos porque solamente iban a acosar las compañeras que asumían que han sido víctimas de una situación así entonces nosotros optamos por mostrar esa clasificación y ellos decían no había pero yo creí que no había su víctima de la actitud pero con esa situación y con eso lo que están enseñando de los tipos de acoso me cuenta que sí y que yo no lo veía como tal y eso me representa un problema mayor que incluso está al nivel de nuestra sociedad que es el hecho de normalizar o de tolerar este tipo de situaciones que vas a la calle en el hospital constantemente que tanto hombres como mujeres que recibimos este tipo de violencia entonces se vuelve como algo normal como algo que pasa incluso justificable no es que me pasó esto pues porque como que me vestía así o porque me pasó esto pues porque este para que ande tan tan grande o cualquier cosa entonces incluso se justifica a esas a esas situaciones o sea que nosotras tenemos algo de culpa respecto a eso este entonces seguido de eso pues hay una dificultad para conocer que estamos en una situación de violencia y por lo tanto también hay una dificultad para reconocer cómo reaccionamos o cómo actuamos o cómo nos defendemos ante esta violencia este y que esa dentro de toda esa dificultad al final pues pues ya ya pasó y continuamos a construir y no pasa nada entonces eso pues se presenta un problema y seguido de eso de que al final no se diga nada al final de eso se queda ahí como una experiencia más que eso por lo que sale no existe ignorarla porque pues ya si puede pasar puede pasar por así tiene pues también la vocia de que si no sabe cómo actuar pues entonces esto se mantiene a imponer y y sigue sucediendo y dentro de las cuales cabrón considero porque este en la en la en la en la se produce una una situación que están a niveles de de la sociedad y se mantiene en el entonces bueno pues yo considero que un primer como una primera acción es justamente reflexionar este en tanto estas prácticas de cómo nosotros este actuamos en ellas de identificar ver que eso no es normal que eso no es no tenemos por qué siglo dorando que es violencia que tenemos formas de detenernos que queremos sus mil más también este y pues considero que en la medida en la que sepamos reconocernos cuando somos violentadas y cuando violentamos porque este es el problema no solo para que vienen compañías a escuchar como otras compañías o compañías que no son sino para eso es un problema que cocian a todos entonces yo considero que estamos capaces de ver que somos violentadas o que también violentamos de alguna forma se le van a mirar a los espacos con la capacidad de combatir y de conocer estos hechos y en el día de agua de la otra que escribimos está un correo que es como una forma que consideramos las compañías que realizaron este evento que es una forma de denunciar y un medio autónomo y estudiantil ante la cosa y la violencia que no tenga de pensar que haga una vida de denunciar estos hechos entonces también si algunos de ustedes conocen compañeras de la que conocen sus nombres de compañeros y compañeras de profesores pues que se lea la confianza de canalizarlos a este rol a lo mejor es como un esfuerzo pequeño pero considero que es importante y que se pueda adaptar los resultados y pues bueno ya finalmente solamente quiero decir que les agradezco su atención y que se vea muy bien que piensan de todo esto y pues vamos a decir gracias Gracias.